Claudia Chainbaum no se va a presentar a debatir, con el mismo pretexto con el que Andrés Manuel no lo hizo en el primer debate del 2006, porque ellos creen que tienen una ventaja, que es por cierto una ventaja ficticia, una ventaja que no tienen en las encuestas. Vamos a ganar la presidencia de la República con Xochitl Gálvez, que será la primera presidenta de la República en la historia de este país. Entonces, guarden estas palabras, que por cierto les quiero decir que el primer debate está agendado el día de mi cumpleaños, 7 de abril, así que si se acuerdan me felicitan. No sé si los representantes vamos a poder estar ahí, pero sí, ojalá que nos inviten, me gustaría tener eso de regalo de cumpleaños. Pero no va a estar Claudia Chainbaum en ese debate, Claudia Chainbaum no va a ir a debatir, porque tiene miedo, porque además es muy mala para el debate y porque como dijo Xochitl Gálvez, tiene que pedir permiso para debatir, le tiene que pedir permiso a su jefe Andrés Manuel para debatir, porque es un títere, ella así lamentablemente, lamentablemente. Entonces, le tiene que pedir permiso a su jefe Andrés Manuel, como es sabido. Entonces, pues es muy penosa esta situación porque creo que sería muy positivo para las ciudadanas y los mexicanos, que los tres candidatos presidenciales se presenten a debatir, pero sólo va a estar la candidata Xochitl Gálvez y a ver si se presentan los demás. Yo creo que Claudia Chainbaum no va a estar ahí. Es cuanto. Gracias. ¿Se acepta, señor representante, una pregunta del representante de Morena? Muchas gracias, presidenta. Yo quiero aquí lanzarle un reto al representante del Partido Revolucionario Institucional. Recordarle que quien propuso que fuesen obligatorios los tres debates, más bien que fuese obligatorio asistir, fue nuestro movimiento y esta representación. Yo le quiero hacer un reto, representante y compañero diputado. Si nuestra candidata, la doctora Claudia Chainbaum Pardo, asiste a los tres debates, usted renuncia a la representación que tiene en este Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Porque si no asiste, yo no tan sólo renuncio a esta representación, sino también solicitaré licencia al cargo de diputado federal. ¿Me acepta el reto? Estoy tan seguro que Claudia Chainbaum no va a ir a debatir que se lo acepto. Gracias. 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 Gracias.